Muy buenos días, tengan todos mis queridos alumnos de la institución educativa José Antonio Encinas. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy. Estemos ya terminando el mes de septiembre para comenzar octubre, ¿sí? Solo faltaría octubre, noviembre, diciembre. Tres mesesitos más para culminar ese año escolar, ¿sí? Estamos avanzando bastante bien en cuanto al desarrollo de las actividades también dentro del taller de computación y eso es algo que me alegra muchísimo. Así que les animo a que continúen, nos falta poco para culminar, pero sobre todo nos vamos a ir contentos por todo lo que hemos logrado obtener en cuanto a conocimiento en nuestra cabecita. Así que ustedes ya van a pasar a segundo gradito, pero con conocimiento en computación, eso es muy importante. Así que les animo a que continúen, lo están haciendo muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase muy bonita que titula Creo un collage sobre la prevención de sismos, ¿sí? Vamos a crear un collage. ¿Qué es un collage, profesor? Un collage es un pequeño banner o si se puede decir una imagen compuesta por varias imágenes, ¿sí? Es decir, vamos a juntar varias imágenes y vamos a formar una sola imagen con todas ellas, ¿sí? Y encima vamos a colocar un pequeño texto, en este caso una recomendación cuando suceden sismos, ¿sí? Sismos es ese movimiento que sucede de vez en cuando en la tierra, ¿no? Entonces hace que nos movamos un poco de aquí para allá y que se muevan algunas cosas, no solamente nosotros, también cosas del hogar, la casa, las calles, todo se mueve. Incluso si es que el sismo es demasiado fuerte puede ocasionar daños graves, para lo cual tenemos que ser preparados, ¿sí? Entonces nuestra frase va a ser prepárate, ubícate y evacúa, ¿sí? Es importante conocer el plan de acción frente a este tipo de situaciones. Así que sin más que decir, comencemos. Prestemos mucha atención, por favor, a nuestra pantalita, ¿sí? Tengo yo aquí ya abierto el Word con el que estamos trabajando, el programa con el que estamos trabajando. Y lo primero que vamos a hacer para que podamos ubicar este collage es irnos a la ficha formato, ¿sí? La ficha formato en la parte superior y en la orientación de la hoja la vamos a cambiar. Ahorita vemos que nuestra hoja está en una orientación vertical, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De arriba para abajo. La vemos como si tuviéramos la hojita en físico, ¿no? Pero queremos que de vertical pase a horizontal, es decir, echar esta hoja para que se pueda ubicar de mejor manera nuestro collage. Entonces, dentro de la ficha formato encontramos la herramienta que dice orientación. Y dentro de orientación tenemos las opciones vertical y horizontal. Le doy clic a horizontal y miren cómo cambia mi área de trabajo. Esto ahora un poco echado, ¿no? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el colorcito, ¿sí? Para lo cual nos vamos a ir a la ficha diseño, que es al costeito. Y donde dice color de la página vamos a ponerle un colorcito a esta página, ¿sí? En este caso yo voy a seleccionar este naranja, ¿sí? Para que no sea tan resplandeciente. Y listo. Voy a colorear mi página de color naranja. Miren cómo toda mi área de trabajo entonces está de color naranja. Ahora sí. Una vez teniendo estas dos primeras correcciones de mi área de trabajo, vamos a insertar las imágenes, ¿sí? Pasamos a la ficha de insertar y dentro de la opción imágenes voy a seleccionar seis imágenes que yo ya he descargado de antemano. Si le doy clic a todas y pongo insertar. Entonces me van a ir apareciendo una por una todas las imágenes que yo he seleccionado. Ahora, otra manera de hacer o de insertar imágenes es colocándolas una a una. ¿Cómo? Dando clic a insertar, seleccionamos imagen, seleccionamos la primera imagen y le damos a insertar. Entonces lo que voy a hacer es ubicar esta imagen dentro de mi área de trabajo y poco a poco voy insertando una a una acá de imagen para armar mi collage. Lo único que tenemos que hacer a cada imagen es cambiarle en la opción de diseño a la que dice delante de texto, ¿sí? Esto nos va a permitir mover la imagen a donde nosotros querramos, ¿sí? Le reducimos un poquito entonces el tamaño, lo ubicamos más o menos en esta parte. Y miren como en la parte superior del recuadro de la imagen encontramos este circulito, ¿sí? Que es la opción de darle giro a esta imagen. Y como es un collage no tiene que ir necesariamente en orden, es decir, no tiene que ir rectángulo. Podemos darle cierto giro a las imágenes para que queden de distintas maneras. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos clic y vamos a poder nosotros mover con el mouse a donde nosotros querramos ubicar la imagen. En este caso yo la voy a colocar de esta manera, así un poquito inclinada a ese lado. Un poquito menos, ahí está, a este lado. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra primera imagen ya colocada en nuestro collage. Vamos por la segunda. Le damos clic al área en blanco, ponemos insertar imagen y nos vamos por la segunda, insertamos. Hacemos lo mismo, opción de diseño, ponemos sobre el texto y ubicamos también esta imagen ya también de este lado, ¿no? Podemos colocarlo de esta manera, ¿sí? Este como va a ir al centro no le voy a dar un giro, simplemente se va a quedar tal cual como está. Ahora voy a insertar en el área vacía la tercera imagen, ¿sí? La tercera imagen. Esta también, la opción de diseño, delante de texto. Reducimos su tamaño y lo ubicamos ya también de este ladito. Un poquito más grande para poder girarlo ya también de este lado, ¿no? Un poquito menos aquí, ahí está, para que se pueda observar la imagen. Entonces, miren, de a pocos estamos armando lo que viene a ser nuestro collage, ¿sí? Nuestro collage de imágenes frente a los sismos. Lo que estamos viendo hasta el momento es el reconocimiento de las zonas seguras, ¿sí? Estas pequeñas afichas que tienen una S son las zonas seguras. Generalmente se encuentran en las columnas de nuestras casas, ¿sí? Las columnas de nuestras casitas. Es una zona segura en caso de sismos. Continuamos con la siguiente imagen. La número 4. Insertamos también opción de diseño encima del texto. Reducimos un poquito el tamaño y ya también aquí lo que se nos quiere mostrar es un poquito el tema de las zonas seguras en las instituciones, ¿no? Vemos como que hay un círculo que se encuentra generalmente en el patio de la escuela, ¿no? Nosotros también tenemos en el colegio, en la escuela José Antonio Encinas, tiene sus zonas seguras en los patios, ¿no? Que están pintados justamente de un color verde para que podamos identificarlos de mejor manera. En caso de sismos, sabemos que tenemos que ir a ese sitio para que podamos estar a salvo. Vamos a insertar la siguiente imagen. La número 5. Ya nos falta solamente una más. Opción de diseño encima del texto. Y reducimos también un poquito el tamaño. Acá está. Una vez que nosotros ya hemos... Le vamos a un pequeño giro. Una vez que nosotros ya hemos ubicado la zona segura o es momento de salir a un lugar mejor, tenemos que hacerlo también en orden, ¿no? Tiene que ser en orden. Porque si todos corremos, nos hacemos daño y nadie se salva. Así que tenemos que hacerlo en orden. Por último, vamos a insertar la última de las imágenes, la número 6. Y la tenemos aquí también. Es importante, no solamente en el colegio, sino también desde casa, tener un plan de acción. Sí, tenemos que tener un plan de acción. Mamá, papá debe ensayar con nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede una situación como esta y cómo debemos actuar, ¿sí? Porque a veces no se prepara esto y a última hora recién estamos improvisando. Es decir, no sabemos cómo actuar en un momento de sismos. Entonces, tenemos que ensayar también en casa, tener listas nuestras mochilas, saber a qué lugares vamos a ir de manera rápida, a un lugar seguro. Y de esa forma poder también salvarnos, ¿sí? Entonces, hemos terminado aquí de colocar un poquito las imágenes dentro de este collage. Lo último que nos faltaría sería el título. Para eso, vamos a irnos a la fecha insertar. Y vamos a encontrar en esta esquina la herramienta que dice WordArt, ¿sí? Vemos que este WordArt es para colocar títulos. Vamos a seleccionar, en este caso yo voy a seleccionar este de aquí. Y voy a colocar, como les mencioné en un comienzo, ¿sí? Las palabras que nos van a ayudar a prepararnos. En este caso es prepárate. Tenemos que siempre recordar, prepárate. Ubícate, sí, ubícate en el lugar más conveniente. Ubícate en una zona segura. Y por último, evacúa. Es decir, sal hacia un lugar que sea totalmente seguro y ya estés fuera de peligro. Entonces, vamos a colocar a verde un color que decontraste y no se pierda con nuestra imagen. Este de aquí, por ejemplo. Voy a seleccionar este de aquí. Y le vamos a dar un pequeño resaltado, si es posible, en la parte de subrayado. Negrita, está ahorita con negrita. Si lo aumentamos a 40 el tamaño, mucho mejor, ¿sí? Entonces, tenemos aquí nuestro título dentro de nuestro banner. Aquí tenemos nuestro banner frente a los sismos. Tenemos que estar bien preparados. Este ha sido el trabajito que hemos tenido el día de hoy. Más que nada, ustedes tienen que también aprender que de manera sencilla dentro de Word se puede cambiar el diseño de una imagen. No necesariamente tienen que ir las imágenes de manera rectangular. Podemos colocar, así como hemos hecho hoy día, seis imágenes. Miren cómo las hemos tratado de juntar, pero las hemos ubicado un poquito inclinadas en distintas direcciones cada una. Y ya tenemos un banner presentando la prevención de sismos. Es así el trabajito del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Voy a dejarte una tareita para que puedas resolverla también en casa. Estas van a ser las páginas número 74 y 75 de tu librito de actividades. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídate un montón. Chao.